Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos nuevamente en una clase de economía para poder profundizar, para poder estudiar los temas que siguen en el cuadernillo Tenemos pendiente ver las actividades de la clase pasada, que habíamos dicho del jueves santo no tuvimos clase, un video, pero si les dejé una actividad de múltiple opción para que resuelvan y a su vez también les dejé un texto para que pudieran identificar por lo menos una macroeconomía y una microeconomía, entonces en el comienzo de la clase a través del grupo de WhatsApp vamos a ver o abordar esos temas esas dos actividades, pocos hicieron la actividad de múltiple opción, la pueden realizar en la clase de hoy durante las dos horas de este jueves y después van a ver este video y vamos a poder seguir viendo los temas hasta ahora como siempre les digo, les repito y se los voy a seguir diciendo traten de ver, traten de usar, perdón estas dos horas para consultar, si tienen preguntas de lo visto si tienen preguntas de temas de economía también los podemos charlar, pero sobre todo sobre los temas vistos en clase y los que vayamos viendo en la misma clase entonces no se guarden las dudas, pregunten ninguna pregunta es tonta o inservible todas las preguntas sirven y nos ayudan a nosotros a los profesores para saber qué temas debemos volver a ver y también a los demás compañeros si alguna duda que es de una persona le puede servir la respuesta a otra también en estos pequeños exámenes no los llamo exámenes, sino pequeños trabajos que vamos viendo si tienen dudas con la forma de corrección o por qué una es verdadera otra es falsa, por qué esta opción hay que marcarla y esta no también aprovechen para consultar habíamos visto la definición de economía y también habíamos visto la definición de micro y de macro dos conceptos muy importantes que nos van a acompañar a lo largo de toda la materia importante que lo tengan claro si siguen teniendo dudas sobre esto pregunten y lo vamos resolviendo durante la clase ahora vamos a seguir viendo los temas de la unidad 1 en primer lugar o a continuación habla el cuadernillo trata el tema de la el problema económico y la escasez algo habíamos adelantado en la definición de economía donde analizaba o estudiaba esta ciencia, esta materia estudiaba cómo decidir sobre la utilización de estos recursos que son escasos para poder satisfacer necesidades infinitas entonces esta esta parte, esta de la unidad propone un ejemplo de forma esquemática de cómo los individuos desde los individuos y sus necesidades buscan ser satisfechas con bienes económicos y la diferenciación de estos bienes económicos del total o de la totalidad de los bienes que existen no todos los bienes y esto puede ser una pregunta de verdadero y falso no todos los bienes son estudios ¿si? o son estudiados en la materia de economía solamente vamos a estudiar o analizar los bienes económicos y estos bienes económicos los podemos definir y los vamos a definir con este pequeño esquema yo lo tengo en la página número 4 primero lo vamos a explicar cómo está el esquema y después yo les voy a dar una una ayuda no me salía la palabra para que puedan definir los bienes y servicios económicos entonces los individuos dice el cuadernillo son los sujetos que sufren estas necesidades que tienen estas necesidades y que siempre siempre son infinitas habíamos visto en la clase pasada a través de la pirámide de Maslow ejemplificada una de las teorías sobre sobre las necesidades que estas siempre son infinitas ya que una vez alcanzado un nivel de necesidad o satisfecho un nivel de necesidades siempre recurrimos o surgen nuevos tipos de necesidades entonces esta necesidad continúa el esquema es la sensación de carencia que puede tener un individuo ¿sí? ya que está relacionado al individuo y si no también es una carencia que puede tener toda una sociedad en el esquema habla sobre una necesidad de un individuo pero sepan que las necesidades también pueden ser colectivas colectivas entonces esta sensación de carencia ¿sí? o de que le falta algo al individuo puede ser satisfecha con bienes o servicios bienes elementos materiales que satisfacen estas necesidades servicios acciones ¿sí? que o elementos llaman el cuadernillo inmateriales que ayudan a satisfacer estas necesidades un bien ante una necesidad de el alimento ¿sí? ante la necesidad del hambre ¿sí? que tengamos la carencia de algo puede ser satisfecha con un bien material que es la comida cuando nosotros tenemos la necesidad de ir a un lugar un servicio ya sea el transporte puede satisfacer un elemento inmaterial el transporte el servicio de traslado satisface nuestra necesidad de llegar al punto de destino estos bienes y servicios siempre son escasos siempre son escasos si no son escasos no son objetos de nuestra materia ¿sí? de economía ahora si son escasos relaciona el esquema son bienes y servicios económicos ¿qué bien y servicio económico se les ocurre? perdón ¿qué bien y servicio o servicios se les ocurre que no es escaso? hay algo existen bienes sobre todo bienes servicios no se me ha ocurrido tal vez ustedes me pueden ayudar pero hay bienes que no son escasos para que pongamos de ejemplo y estos bienes como ya dijimos van a estar fuera del estudio de la materia entonces estos bienes y servicios que son escasos tienen tres cualidades importantes y que pueden preguntarle también en los exámenes estos bienes y servicios económicos son útiles ¿sí? escasos y transferibles útiles ya vimos cuál es la utilidad que tiene está destinado a satisfacer necesidades son escasos ya vimos que para ser económicos tienen que ser escasos una cualidad que debe darse sí o sí y transferibles ya que no solamente los puede tener una persona sino que a su vez se pueden comercializar transferir ¿sí? donar pero siempre no son de una sola persona sino que a su vez se pueden dar a otro entonces la definición de bienes y servicios económicos yo siempre se los digo a los alumnos como este esquema leído desde abajo hacia arriba ¿sí? este esquema que comienza verticalmente con los individuos y necesidades yo para poder definir los bienes y servicios económicos lo utilizo o lo leo desde abajo hacia arriba ¿cómo sería esto? los bienes y servicios económicos son escasos útiles y transferibles ¿sí? que sirven para poder satisfacer necesidades de los individuos ¿sí? que son o que están destinados para satisfacer necesidades de los individuos es una forma de definir bienes y servicios económicos y es un esquema que les puede ayudar a sintetizar este pequeño tema ¿sí? entonces este cuadro es muy importante para que puedan ejemplificar puedan resumir esta parte de la materia luego el siguiente tema y este es bastante importante habla sobre las clasificaciones de los bienes económicos y acá vamos a ver dos clasificaciones tres por la de bienes de capital que son excluyentes perdón que no son excluyentes entre sí es decir que un bien puede poseer una cualidad de la clasificación ahora lo vamos a ejemplificar y a su vez puede tener las características de otra clasificación lo vamos a ejemplificar hay buenos ejemplos en el cuadernillo que vamos a leer pero a su vez podemos debatir durante la clase otro tipo de ejemplos vamos con la primera clasificación son bienes de consumo durables o no durables la primera acepción son bienes de consumo ¿qué significa con estos bienes de consumo? el bien de consumo es aquel que satisface una necesidad de forma directa y a su vez puede ser durable por un lado o no durable por el otro ¿cuál es la diferenciación entre durable y no durable? aquel durable es el que no se agota con su primer uso un bien de consumo no durable podemos reutilizarlo podemos volver a usarlo y va a satisfacer de la misma manera nuestra necesidad de forma directa la cualidad de que sea de bien de consumo hace que satisface su necesidad de forma directa y a su vez es no durable perdón es durable entonces puede volver a ser utilizada por consecuente el bien de consumo durable es un bien de consumo satisface su necesidad de forma directa satisface la necesidad a la cual es relacionada y a su vez al ser no durable no puede volver a utilizarse es decir se agota con su primer uso ejemplos de esto generalmente los bienes de consumo no durables son la comida es un buen y claro ejemplo ahí dice el cuadernillo una manzana papa frita un caramelo lo que sea que sea de comer al poder comerlo satisface nuestra necesidad del hambre directamente y a su vez no puede volver a utilizarse porque ya lo comimos desaparece ahora un bien de consumo no durable satisface nuestra necesidad de forma directa y a su vez lo podemos volver a utilizar un ejemplo claro para que lo tengan es la ropa una remera nosotros satisface la necesidad de vestimenta y a su vez la vamos a poder volver a utilizar tiene una vida útil una cualidad que deben tener tiene una vida útil no siempre esa remera va a satisfacer la necesidad de la misma manera sino que con el pasar del tiempo y el uso que le demos esa remera puede ir desgastándose y no va a satisfacer de la misma manera esto viene de consumo durables tienen tres características que deben tener que no están en el cuadernillo pueden ser utilizados por tiempo prolongado algo que ya algo vimos son bienes amortizables también relacionados a su vida útil si los que ya hayan tenido contabilidad o hayan visto esto se relaciona sumamente con la contabilidad ya que son bienes que al pasar el tiempo o al utilizarlos van disminuyendo si su valor entonces son amortizables y a su vez estos bienes de consumo no durables perdón durables tienen o suponen una inversión inicial es decir debo realizar un gasto para poder obtenerlos son tres cualidades que yo encontré en otra teoría y que son buenos tenerlos sobre todo porque lo han tomado de esta manera en algún examen previo o de otros años entonces por eso me gusta agregárselos para que también lo tengan en cuenta otra clasificación de estos bienes de estos bienes económicos son los bienes de capital estos bienes de capital son aquellos que nos ayudan a producir otros bienes si nos ayudan a producir otros bienes que van a satisfacer nuestras necesidades no satisfacen la necesidad de forma directa como los bienes de consumo sino que los bienes de capital ayudan a producir otros bienes para poder que esos bienes satisfagan nuestras necesidades o la del consumidor estos bienes de capital siempre traten de relacionarlo o de ejemplificarlo con una máquina si una máquina generalmente va a producir otros bienes o va a ser utilizada en la producción de otros bienes que van a satisfacer nuestra necesidad por ejemplo una máquina que sea en la producción de zapatos no va a satisfacer directamente la necesidad de utilizar calzado sino que va a ser o va a formar parte del proceso de la producción de zapatos para que puedan utilizar o formar esos bienes y esos bienes a su vez satisfacer nuestras necesidades son buenos los ejemplos si a ustedes se les ocurre alguna idea se les ocurre algún ejemplo que preguntar aprovechen siempre la clase y lo vamos a ir discutiendo o hablando a través del grupo de whatsapp por ahora la clase o la de hoy nos tocó también de forma virtual en teoría la semana que viene si todo transcurre de forma normal o como está dicho vamos a tener una clase presencial a través de burbujas si en el instituto lo cual nos va a ayudar un montón la clase presencial para poder profundizar y sobre todo esquematizar algunos temas de la unidad uva entonces hoy es la clase de esta forma virtual en teoría si sigue todo normal la clase que viene sería a través de burbujas por último hay dos clasificaciones finales si los bienes finales justamente y los bienes intermedios los bienes finales son aquellos que poseen en su producción o en su proceso de elaboración bienes intermedios si y estos a su vez van a satisfacer sus necesidades son producto de un proceso no son bienes que se extraen por ejemplo de la tierra y ya van o es el bien final no forman parte de un proceso si como por ejemplo un auto si es un bien si nosotros lo utilizamos va a ser un bien de consumo durable si va a satisfacer nuestra necesidad de forma directa pero a su vez es un bien final porque a través de un proceso de formación y de elaboración del producto tiene bienes intermedios estos bienes intermedios pueden ser un tornillo la chapa el volante la palanca de cambio todos bienes que formaron parte de este bien final y por último tenemos los bienes intermedios estos bienes intermedios son aquellos que llamamos a los que van a formar parte de este bien final este bien final que ya habíamos hablado que es un proceso los bienes intermedios forman o se integran a este bien final el ejemplo claro que siempre hablamos es del pan el pan es un bien final y todo aquello que se integra para formar el pan como la harina el agua la levadura son todos bienes intermedios que a su vez forman parte del pan es importante aclarar estas clasificaciones y como comencé el tema de que no necesariamente son excluyentes las clasificaciones como ya les mencioné un ejemplo el auto puede ser un bien de consumo durable y a su vez es un bien final ahora voy a leerles dos ejemplos que dice el cuadernillo para explicarlos y analizarlos juntos los casos son dice el caso de Juan el caminador Juan es amante de los deportes dueño de un gimnasio hizo una recorrida por las casas del ramo y compró una cinta de caminar de última tecnología ¿qué compró Juan? ¿un bien de consumo durable o un bien de capital? no podemos contestar esta simple pregunta sin consultarle a Juan ¿para qué compró la cinta? entonces acá vamos a ver un caso en donde un bien no es que tiene dos características sino que con la finalidad que se le dio a ese bien vamos a poder clasificarlo y adecuarlo a una clasificación dice si la cinta fue comprada para el uso de Juan de Juan y de su familia es decir un uso particular entonces ha comprado un bien de consumo durable ya que lo va a satisfacer la necesidad de forma directa va a poder utilizar esa cinta para caminar y va a satisfacer las necesidades de su familia ahora si la cinta fue comprada para el gimnasio entonces ha comprado un bien de capital este bien le va a ayudar a desarrollar su gimnasio a tener una mejor tecnología a poder agrandar el gimnasio o a utilizarlo en su fuente de ingresos esa fuente de ingresos le va a proporcionar dinero que va a poder utilizarlo para comprar futuros bienes entonces la finalidad que le da esta persona a este bien lo ayuda a clasificarlo tanto de consumo durable como un bien de capital el otro caso es habla de Pedro Pedro un hombre de buen comer realizó una recorrida por varias panaderías del bar consultó precios comparó calidades y decidió comprar unos cuantos kilos de pan que le pareció más conveniente ¿qué tipo de bien compró Pedro? lo primero que podía decirse que Pedro compró un bien de consumo no durable es decir si se alimenta de ese bien si lo utiliza para consumo propio Pedro compró un bien de consumo satisface la necesidad de forma directa y no durable ya que al consumirlo se acaba esto es correcto si Pedro compró el pan para comérselo sin embargo si Pedro es el dueño de una fábrica de sándwich dice el pan para él es un bien intermedio lo va a utilizar en la producción de su bien final que va a ser el sándwich ¿si? y para él también es otra clasificación es un bien intermedio dentro de su bien que está produciendo nuevamente es un caso donde el mismo bien de acuerdo a la finalidad que se le dé es la clasificación o la el tipo de bien que va a poder tener ¿si? en este caso lo podemos volver a analizar si no les quedó claro pero la finalidad o el destino que se le dé a él bien puede ayudar para clasificarlo de una forma o de otra por último el último tema de la unidad 1 es la elección y la relación costo-beneficio de este tema vamos a hablar bastante es un ejercicio como siempre les digo y luego se cumple es un típico ejercicio o el típico tema que siempre se evalúa de la unidad 1 generalmente la definición de economía concepto de macro o micro pero la relación costo-beneficio y el problema de la elección siempre lo toman y sobre todo en un tema práctico en un ejercicio práctico no tan teórico sino práctico ¿de qué trata este tema? después ustedes siempre lean el cuadernillo realicen una lectura comprensiva si hay algo lo marcan y después me pueden preguntar pero en síntesis la relación costo-beneficio nos ayuda a tomar decisiones nosotros tomamos infinitas decisiones levantarnos desayunar ir a trabajar ir a estudiar ¿si? estar en la escuela ir a un deporte salir con amigos una reunión familiar todas son decisiones todo lo que realizamos en el día son decisiones y internamente nosotros tomamos esa decisión siempre pensando que el beneficio que nos otorga tomar esa decisión supera a los costos de elegirla ¿si? entonces internamente nosotros siempre realizamos este análisis sin darnos cuenta nadie hace algo que no quiere o que el costo es superior al beneficio entonces podemos decir que esta decisión siempre está relacionada a un beneficio ¿si? a un grado de satisfacción y a un costo el beneficio es algo subjetivo ¿si? es decir una misma acción o una misma decisión puede otorgarnos un beneficio a una persona distinto del beneficio que puede otorgarle a otro por eso es subjetivo depende de la persona que está decidiendo depende de la persona que está tomando esa elección ahora para poder compararlo con los costos el beneficio es valuado en en un importe ¿si? numérico ¿si? o un importe de pesos en pesos entonces nosotros podemos decir ir al cine para mí tiene un grado de satisfacción o un beneficio de cinco mil pesos ¿si? no quiere decir que me sale cinco mil pesos sino que yo valoro esa elección en cinco mil ¿por qué se realiza esta valoración en numérica? para poder ser comparada con el costo el costo está dividido en dos en costos directos de la elección y en costos o indirectos o llamados también costos de oportunidad ¿qué significa el costo directo? aquello que me sale de forma justamente directa o inmediata ir al cine en este caso ir al cine a mí me sale pagar la entrada ¿si? sale la entrada 300 pesos 400 pesos hace mucho que no voy al cine así que capaz que me me he desactualizado supongamos 300 pesos es la entrada al cine ahora también tengo que contar la nafta para el traslado si voy en auto si voy en micro el pasaje es más barato voy el pasaje del micro ¿si? y vuelta también tengo que ver qué supone ir al cine además de la entrada si voy con alguien también tengo que ver si pago la otra entrada si tengo que voy a comer algo después todo forma parte de nuestros costos directos para tomar esa decisión si nosotros estamos yendo solamente al cine supongamos vamos a tener el costo de la entrada el costo del traslado ¿si? y a su vez lo que se llama el costo de oportunidad concepto que lo vamos a explicar hoy al final de la clase o sea ahora pero también lo vamos a seguir profundizando y lo vamos a seguir trabajando ¿qué es el costo de oportunidad? aquello que yo renuncio para poder tomar esa decisión el costo de oportunidad la oportunidad es si yo voy al cine y dejé de ir a jugar a la pelota con amigos ¿qué es lo que me pierdo? ir a jugar a la pelota con amigos ¿cuánto de satisfacción me hubiese dado ir a jugar a la pelota con amigos? eso es aquello que yo renuncio y que forma parte de mi costo ¿por qué? porque si yo hubiese tomado la otra elección hubiese obtenido ese grado de satisfacción ese beneficio entonces el costo de oportunidades repito para que lo anoten es lo que yo renuncio para tomar una decisión aquello que yo me pierdo por elegir la otra opción ¿pero qué me pierdo? el grado de satisfacción el beneficio de la otra opción entonces esto es en términos digamos teóricos vamos a hacer ejercicio de estos y es muy importante que lo practiquemos porque como les digo este tema siempre lo toman la relación costo-beneficio siempre lo toman y para concluir este tema ¿cuándo nosotros vamos a decidir tomar una elección? ¿cuándo nosotros vamos a elegir esa opción la opción X? ¿cuándo el beneficio de elegir la opción X supere a la totalidad de mis costos de esa opción X? ¿si? entonces si el beneficio es mil pesos y la suma de todos mis costos que recordemos que son costos directos o costos de oportunidad la suma de todos los costos si habíamos dicho que el beneficio era 500 si la suma de todos mis costos es menor a 500 mi relación costo-beneficio es positiva ¿por qué? porque yo hago beneficio menos los costos como total me va a dar un valor positivo si mi beneficio son 500 y la suma de todos mis costos es 400 beneficio menos costo es 100 100 positivo si el resultado de esta operación es positiva es correcta mi elección mis beneficios superan mis costos yo puedo elegir esa opción ahora ¿qué sucede? si mis beneficios son 500 y mis costos son 800 la diferencia entre beneficio menos costo es menos 300 al ser menos 300 esa no es una buena decisión para mí eso es algo que no me conviene elegir entonces podemos decir que esa decisión no debo tomarla esa decisión no debo elegirla siempre que los beneficios superan los costos es algo positivo debo elegirlo si no no lo debo hacer hasta acá llega la unidad 1 hasta acá llegan los temas que vamos a ver en el día de hoy si tienen dudas siempre lo voy a volver a repetir aprovechen estas dos horas de consulta hasta acá llegamos espero que haya quedado claro nos vemos la semana que viene esperemos de forma presencial